Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cafecito con Cata. Hoy les traigo un nuevo video y son los 8 pasos para evitar ser estafados cuando vas a empezar un proceso migratorio. Si les interesa, acompáñenme. Bueno, pero antes, si eres nuevo en el canal, yo te pido que te suscribas y toques la campanita para que te des cuenta de los nuevos videos que voy subiendo. ¿Ok? Es el mejor regalo que me puedes dar porque de verdad que hacer un video y la edición del video lleva muchísimo tiempo. Y bueno, y sin más rodeos, bienvenidos. Bueno, vamos a empezar primero que nada por entender la diferencia entre un abogado, un paralegal, un notario y un llenapapeles. El notario, nosotros tenemos en Latinoamérica una concepción muy, muy, muy diferente, yo diría radicalmente diferente a lo que es un notario en Estados Unidos. En nuestros países un notario tiene poder legal y presta servicios legales para certificar muchas cosas, pero aquí es muy diferente. Aquí un notario puede que se te ofrezca para servicios migratorios, pero realmente ellos, eso no es legal, ellos no están ni capacitados ni preparados para ello. Entonces, es importante saber que un notario lo escoge el gobierno estatal, ustedes saben que aquí se maneja por estados y solamente tiene, digamos, la autoridad para presenciar firmas y para administrar juramentos. Esa es la función de un notario. Bueno, en el caso de un paralegal, son personas que estudian para eso y yo les pondría más o menos la comparación para que me entiendan bien sobre un médico, lo que es un médico y un paramédico. Un paramédico, pues, debe estar, o sea, un paramédico no puede operar, él debe estar bajo la cobertura de un médico para ciertas cosas, ¿ok? O sea, para lo importante. Aquí el paralegal también es una persona que trabaja para un despacho de abogados, para una entidad gubernamental o algo que tenga que ver con derecho, pero siempre debe tener la cobertura de un abogado certificado, un abogado graduado de los Estados Unidos. Voy a leerles rápidamente la definición teórica. Dice, es un asistente legal, es una persona que es empleada o retenida por un abogado, despacho de abogados, corporación, agencia gubernamental u otra entidad y que realiza un trabajo legal sustantivo, específicamente delegado, del cual un abogado es responsable. O sea, él debe estar siempre bajo la cobertura de un abogado. Ok, vamos ahora a lo que es un llenapapeles, porque hay muchas personas, te vas a encontrar con muchas personas que te van a decir, porque aquí es bastante costoso toda la parte de abogados y los temas migratorios, muchas personas te van a decir, no gaste todo eso, venga que eso es súper fácil, yo le lleno eso, ¿verdad? Pero puede que esta persona no tenga absolutamente ningún título, no tenga absolutamente pues ninguna experiencia vasta, puede que haya trabajado dos o tres meses en un despacho de abogados o algo, pero yo te recomiendo que realmente vayas donde un abogado, porque los abogados son los que realmente saben del tema y están siempre actualizándose sobre todos los cambios migratorios, sobre todo en esta nueva administración de Trump, que se están dando cambios vertiginosamente, muy rápidamente y estas personas pues no saben. Entonces eso es lo que es un llenapapeles, es una persona que trabajó con alguna otra persona, un abogado que sabe o es de pronto un notario o es, bueno, no sé, X que te ofrece por menos dinero para llenarte los papeles de inmigración. Bueno, yo siempre he dicho que lo mejor es que tú busques un abogado bien recomendado, pero si tú no tienes un abogado o alguien que te recomiende un buen abogado, pues visita la página Aila.com, yo en la descripción les voy a dejar todos los enlaces, esa es la Asociación de Abogados Americanos y esa página puede ser traducida, tiene la opción de ser traducida, tú ahí puedes buscar abogados de inmigración, ahorita les voy a comentar también cómo pueden mirar si están bien calificados, si no tienen nada en su hoja de vida. Ustedes saben que este tipo de asociaciones es muy buena porque precisamente lo que ellos buscan es fortalecer su gremio y evitar fraudes, entonces esa es una buena opción en el caso de que tú no tengas quien te recomiende un buen abogado. Ahí también puedes solicitar un abogado en español. Bueno, hay otro enlace muy importante donde tú puedes averiguar si tu abogado está en problemas legales, ok, si alguien lo demandó por alguna razón puedes visitar la página StateBarAssociations.org, como te dije en la descripción les voy a dejar todos los enlaces. Bueno, tú ahí puedes buscar el nombre de tu abogado, mirar si le han suspendido su tarjeta, si tiene algún inconveniente, si está en problemas, si está en investigación y también depende en el estado en que te encuentres, ahí puedes buscar el teléfono de la asociación en cada estado. Ahí puedes llamar y tener una atención personalizada y puedes preguntar todas las dudas que tengas sobre tu abogado. También te voy a dejar otro link que es www.justice.gov, ahí puedes, esa es la lista del Departamento de Justicia, ahí también puedes averiguar sobre tu abogado. Bueno, el punto número tres es cortico, pero no menos importante. Quiero decirte, no te confíes de las vallas publicitarias o de pronto de los abogados que salen mucho en televisión, porque todas esas pautas son pagadas y se han visto casos de fraude y de estafas también. Entonces más bien consulta los links que te acabo de decir, independientemente si tú lo ves en televisión, en radio, si ves muchas vallas publicitarias de X o Y abogado o despachos de abogados, ¿ok? Ok, en el punto número dos miramos si nuestro abogado pues tenía algún problema legal o tenía la licencia suspendida o algo. Ya en este punto, que es el punto número cuatro, vamos a mirar la reputación de nuestro abogado, ¿ok? Ok, entonces lo primero que te voy a recomendar es un link que también te voy a dejar en la descripción y aquí arribita, que es www.floridabar.org. Eso es en el caso del sur de la Florida, pero si tú estás en otro estado, simplemente cambias Florida por California o por el estado que necesites. Bueno, entonces ahí qué te va a decir, ahí tú pones el nombre de tu abogado y te va a salir desde cuándo tiene su tarjeta o desde cuándo está ejerciendo, si tiene o no vigente su tarjeta como abogado y también te va a salir si ha tenido durante su carrera alguna amonestación, alguna demanda o algún problema, ¿ok? También consulta en Google, mira las opiniones, las reseñas, lo que le hayan escrito ahí al abogado, eso también es importante y te puede servir. Bueno, el punto número 5 es cuando tú estés reunido con tu abogado, pregúntale, hazle esas preguntas de qué universidad se graduó, hace cuánto se graduó, pídele también que te muestre por favor su credencial, pregúntale, indaga cuántos casos ha ganado, cuántos casos de pronto no le salieron bien y por qué cree que los perdió, por qué cree que no salieron. Bueno, el punto número 6 es supremamente importante y por favor, nunca entregues dinero en efectivo, nunca, nunca. Mira, tienes tres opciones, hazlo por transferencia bancaria si tú ya tienes acá una cuenta de banco o hazlo directamente desde tu cuenta de banco en tu país a la cuenta de tu abogado o si estás acá puedes hacerlo a través de money order, pero por favor busca opciones que no sean dinero en efectivo porque ese recibito que te firma el abogado, eso si hay algún inconveniente, si te estafan o algo, eso casi que no te sirve para nada. Bueno, punto número 7, si tú no hablas inglés, pues exige que tu contrato te lo entreguen en español. Amigo, no firmes absolutamente nada. Amigo, amiga, todos, todas, caballeros, damas, no firmen absolutamente nada sin entenderlo. Ustedes pueden llevarse perfectamente su contrato para la casa y averiguar con otra persona. También pueden usar su herramienta de Google, el traductor de Google, ahí tiene una camarita donde ustedes la pueden usar para traducir documentos al instante. Cacharré, cacharré, le hay a esa aplicación que es muy buena y les puede servir no para esto solamente, ni si no para muchas otras cosas. La aplicación del traductor de Google tiene una camarita, ustedes la ponen encima de un documento y eso te va a traducir ahí al instante, ensáyenla. Y aquí va también el dejar la pena. No, no te dé pena. O sea, tú puedes exigir que tu contrato sea en español y consíguete, si no sabes inglés, consíguete un abogado que sepa español. Bueno, paso número 8. Hay muchos abogados acá que dan asesoría gratuita, pero yo te pido por favor no abusen de eso porque muchos abogados muy buenos han dejado de dar asesorías gratuitas precisamente porque ¿qué hacen muchas personas? Sacan, 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 sacan información y al final no contrata con ellos sino que contratan con otra persona. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Le dañamos el corazón a muchos abogados muy buenos, excelentes, que todavía están dando la primera asesoría gratuita. Entonces, más bien, antes de reunirte con un abogado que te vaya a dar una asesoría gratuita, yo te aconsejo, indaga mucho, mira videos, prepárate, haz un cuestionario para que esa primera asesoría gratuita tú la aproveches supremamente bien. Ok, bueno, y por último, unas recomendaciones. Creo que este punto es supremamente importante después de todos los puntos que hablamos. Eso es, digamos, el antes. Pero, ¿qué pasa cuando tú ya pagas, ya indagaste sobre tu abogado, etcétera? Bueno, pues tú tienes que mirar si tu abogado realmente sí metió tu caso. Él te debe dar un número que le salió ahí en la página de inmigración y tú con ese número te puedes meter a la página de inmigración y verificar cómo va tu caso, ¿ok? A nosotros nos tumbó un abogado. Este video se los hago es para que a ustedes no les pase porque a nosotros nos pasó y casi dos veces. Entonces, bueno, ¿cómo nos tumbó este abogado? Para que ustedes detecten las formas en que pueden ser estafados. Muchas personas entregan el dinero pensando que ya, ya el abogado se encarga, yo me desentiendo y se quedan tranquilos porque ya entregué mi dinero, ya hablé con el abogado, ya hice todos los pasos, etcétera. Ya me relajo y espero a que me llamen de inmigración o a que me llame la abogada a ver qué pasa. Resulta, señores, que ustedes deben tener ese numerito, verificarlo en la página de inmigración e ir chequeando y verificando cómo va su caso, ¿ok? Segundo, a ustedes les debe llegar un documento que aquí les llaman la antorcha. Comúnmente les llaman la antorcha porque es el documento que manda inmigración cuando ellos se dicen Sí, señor, señora Pepita Mendieta, aquí recibimos su solicitud de caso, es el número tal y tal y bueno, y lo recibimos con fecha tal, ¿ok? Entonces, ese documento tiene la imagen de la Estatua de la Libertad con su antorcha y por eso le llaman la antorcha. Y nosotros, por eso nos dimos cuenta que ese primer abogaducho pues nos estafó. De hecho, no es abogado graduado en Estados Unidos. Resulta que le dimos pues la plata en efectivo, él nos dio un recibito, esos son pues delincuentes de cuello blanco que se hablan con mucha cultura, se hacen pasar por muy cultos, muy educados, muy amables, muy buenas personas, muy que te quieren ayudar y resulta que ya pasados como cuatro o cinco meses un amigo aquí nos dijo, bueno, ya les llegó la antorcha y nosotros antorcha, ¿a qué es eso? ¿de qué nos estás hablando? Y bueno, resulta que nunca metió el caso a inmigración nada y nosotros perdimos todo ese tiempo, yo creo que como un año, perdimos como un año en una solicitud de inmigración que supuestamente él debió haber ingresado. Entonces, bueno, ahí les doy también ese dato, ese tip, les voy a dejar todos los enlaces en la descripción para que ustedes se metan, investiguen, indaguen y esto no les pase. Otra recomendación que les doy es denuncien, por favor denuncien. También les voy a dejar abajo unos teléfonos y unos enlaces para denunciar o ustedes también pueden ir a la corte a denunciarlo, no importa su estatus migratorio, lo importante es que denuncien para que esto no les pase a más familias. Entonces, créanme que aquí no hay misericordia de nada, a ti te pueden ver una madre soltera, teniendo dos, tres trabajos, en una situación triste, a la gente no le importa, así que no, o sea, no te vayas a dejar llevar por, imposible que esta persona me vaya a estafar, es imposible, no, yo no creo, es que él me conoce, él ve mi situación, etc. Por favor, no se confíen, es su dinero que tanto han sudado, con tanto sacrificio y con tanto trabajo y hay gente muy inescrupulosa en las calles, créanmelo de verdad. Otro caso que les voy a contar es, íbamos a meter otra solicitud y hay algo que, unos comentarios que nos hizo pues como las personas que llena papeles, que nos estaban, nos iban a meter como este proceso, nosotros en medio de nuestra inexperiencia y una palabra que dijo, una frase y es, el fin justifica los medios y la verdad para mí no lo es. Entonces, yo también te digo, usa tu intuición, mira cómo te sientes, mira si esa persona en todas las cosas que hable, porque de la abundancia el corazón habla la boca, si sí te da confianza en realidad o no, eso es otra cosa muy importante a la hora de escoger tu abogado. Bueno, el último caso que les voy a contar es sobre una persona muy conocida acá que sale también en televisión, en programas de televisión y en radio, en fin, sobre un tipo de visa que es el PERM o certificación laboral. Fuimos una vez a consultar con él, no les miento, nos queda muy lejos de nuestra casa, más o menos a una hora, y aquí hay muchos trancones, si te vas más hacia el sur, para Miami hay muchos trancones, y resulta que nos dejó esperando más o menos una hora, habían personas esperando tres horas. Los llamé a su celular, estaba tomado y pues por su voz lo pude saber, y lo que me dijo fue, no, es que estamos aquí celebrando un cumpleaños, pero ya vamos, y yo, señores, que aquí llevan personas esperando hasta tres horas, esto es una falta de respeto. No, señora, yo veré cómo manejo mi despacho, lárguese ya de mi oficina, no sé qué. Entonces, miren, y me fui yo a verificar las reseñas de este abogado también, que no sé si es abogado realmente, y tiene muy malos comentarios, pésimos, y exactamente lo mismo que nos pasó a nosotros, vi también comentarios ahí, entonces por eso les digo lo de las reseñas de Google, las opiniones, que es supremamente importante también. Espero que esta información les haya servido muchísimo, que les haya sido útil, ustedes no saben lo que es hacer un video y editarlo, mi mejor regalo, el mejor agradecimiento es que ustedes se suscriban, compartan este video para que les llegue a más personas, y YouTube lo haga más visible. Les agradecería muchísimo y eso me motivaría mucho para seguir haciendo más videos, que les sea útil y que les ayude. Bueno, hasta un próximo video, los quiero, muchas gracias por verme, chao.